¡Suscríbete al canal! 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 Ahora es... Viene a la Argentina, a la Argentina de la Habs. Por eso no te voy a cambiar por eso es. Jajajaja Por el ruido Una, la de paladita, me da su blanquita y necesita la misma, ¿ok? Una, hay que velar, dos, y tres, la dos gusta, venga así, venga, 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 v ¡Gracias! de la gimnasia, vamos acá miren el profesional el profesional no hay problema vale uno, dos y tres miren, miren, miren miren, 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 profesional profesional, miren canto de Dios, profesional miren, 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 miren aplausos en Portugal, aplausos, miren Italia, Italy, miren aplausos en Portugal 20,000 en Portugal uno, dos y tres, miren, miren miren, 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 miren miren, miren, miren 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 aplausos 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 Gracias.